No quiero ni a Francisco Chacón ni a Marco Rodríguez, afirmó Tomás Boyd, director técnico de Monarcas Morelia, quien se dijo molesto con el arbitraje mexicano y aseveró que Chacón molestó a sus jugadores en el partido del pasado viernes contra Atlas. Este Chacón, no me gustaría encontrármelo en la liguilla, sinceramente, molestó a mis jugadores durante el partido. El técnico del equipo Puré Pechá dijo que tampoco quiere el arbitraje de Marco Rodríguez. Realmente la comisión de arbitraje tiene que hacer una labor importante, porque el arbitraje está, digo... Indicó que como se han conducido los árbitros, han perjudicado directamente a su equipo. En todos los partidos de la liga hay problemas de arbitraje graves, que van al marcador. Si no, estaríamos ahorita segundo lugar de la tabla general. Tomás Boyd señaló que la Federación Mexicana de Fútbol nunca ha hecho caso a sus peticiones, pero afirmó que él seguirá quejándose del arbitraje hasta que haya cambios reales. Con información de Alejandra Soto, informa Cuasar TV.